Hola gente, bueno aquí estamos en el Hotel Urán, ya casi nos vamos, tenemos que ir a Herradura donde partiremos nuestra expedición hacia el Cerro Chiripó, pasando por el Cerro Urán, así que estamos prácticamente listos y ansiosos, vamos a ver que nos depara, hay muchos niños que se irán por la ruta normal, así que ahí estaremos viendo que pasa, Pura Vida. Cerro Urán, sí, 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 Cerro Urán. Si. Cerro Urán, sí, Cerro Urán, sí, Cerro Urán, sí, Cerro Urán, ástupiet atrás y Debería desmontarse ya la cordillera propiamente, ya casi llegamos a los 3.000. Ahora si llegamos al páramo y aquí pues debemos estar cercanos a los 3.000 metros, ya casi salimos a la, esto había sido toda la fila y lo que toca es llegar a la cordillera, y ahí más o menos unos 45 minutos para llegar al paso de los cintos, si me lo permiten, eso es. ¡Más! 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 Bueno después de caminar dicen que 12 kilómetros, bien complejos, bien complejos, atrás el Cerro Urán, aquí está el refugio, ¡oh! ¡Pasa los indios! Bueno aquí ya estamos en el refugio, ya después de un bañito ahí, agüita bien fría para ayudarle un poquito a los músculos después de esta trajín, más o menos 13 kilómetros, 11 kilos cargando, así que bueno, vamos a tratar de descansar, comer y salimos como a las 3 de la mañana para hacer el Cerro Urán y posteriormente Cerro Chiripo. Aquí estamos en el refugio, es todo lo que hay, y nos cansamos un poco, con unos ajustes y aquí el hombre haciéndose pollo, aquí el higio, ¡ay! Y aquí está Luisca, buen amigo, gran amigo, ¡eso! Y Don Oscar ahí meditando también un poquito, ¡eso! Las dos cositas. Un poco después de todo el esfuerzo y recuperar un poco de ruedas. Después veremos a ver cómo nosotros tenemos que costarse temprano, porque salimos a las 3 de la mañana, iremos a hacer el Cerro Urán en primer término, que es aproximadamente de 3636, no recuerdo muy bien, y posteriormente se gana nuestra ruta para alcanzar el punto más del salto de Costa Rica, que es el Cerro Chiripo, de 3,820 metros. Y seguiremos hasta Refugio Crestones, al albergue, y bueno, donde descansaremos, y el siguiente día nos quedaremos para cerrar el circuito. Es de pura vida de ella, vamos a hacer el Cerro Urán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!